Buenas gente y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Mountain Blade Banelord con mods La serie del rey bandido Donde tengo hipo, tengo tos, tengo la voz tomada, tengo ganas de pegarme un tiro Pero aún así vamos a ir grabando, ¿vale? Lo dicho Y tengo la lengua quemada también, porque el café de esta mañana está demasiado caliente Y soy gilipollas Vale, ahora ya está un poquito menos Pero bueno, la lengua ya la tengo quemada, así que ahí poco vamos a hacer Lo dicho Vamos a empezar el vídeo de hoy comentando vuestros consejillos, que me habéis dejado bastantes Y vamos a... Su Alteza, espero sus órdenes Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Espera un momento Esta no era de mi grupo Es que quería hacer unas modificaciones, lo entenderéis ahora cuando veamos los comentarios Es correcto Es correcto Es correcto Quiero que vuelva a mi grupo Quiero que vuelva, espera la maldita, quiero que vuelva a mi grupo No puedo No puedo No Y por qué tengo Ah, mierda Vale, me quitaron Mierda Así Menos mal que me di cuenta Si no habrían desertado Y a saber quién desertaba Joder, ahora es esta la que está sobrecargada Quería modificar aquí, pero no sé cómo cojones quitarle su ejército Es que si le digo que ya no necesito sus servicios Creo que la mando a tomar por culo, definitivamente Vale, la he puteado un poquito y le he... Vale, no sé cómo cojones hacer esto, vale Quería cambiar los grupos, la verdad Ah, espera, aquí está, cambiar líder de grupo Vale, vamos a hacer esto Vamos a leer vuestros comentarios Y ahora me vais a entender El compañero Fael Comenta que pobres... Vamos a ponernos en situación Pobres Ibarin y Rompecráneos Se refiere a... El pobre Akir Rompecráneos Y la pobre Ibarin Que creo que era de los H. Sangrienta ¿Puede ser? No ¿Dónde estaba Ibarin? Son los que se están llevando todo, básicamente Espera que ahora no aparece Ibarin Ibarin, perdón, de los afilados La pobre Ibarin de los afilados Y el pobre... Akir de los Rompecráneos Dice Pobres de ellos Ya que cualquier día se suicidarán Con varias puñaladas en la espalda Y se verán obligados a cederme sus propiedades Bueno Puede ser Puede ser Hay accidentes ahí todos los días Un día sales de la bañera medieval De tu castillo del rey bandido Resbalas De la fiesta a la que te acaba de invitar Robin el Capuchas Y resbalas misteriosamente en un pasillo Y te partes el cuello Y ya está No pasa nada Yo no voy a dejar que esas propiedades se pierdan Se arreglan Por el bien del reino, por supuesto No por gusto ni por placer A mí me duele más a mí Que a ellos Que les pase algo malo El compañero Unbasado Comenta en relación al comentario del episodio anterior Que en su partida no se hizo caquita Se hizo una cagalera Pero que ya tiene su personaje mucho mejor Mucho más mejorado Y una buena reserva monetaria Para financiarse la conquista de terrenos imperiales Y comenzar También quiere comenzar Va camino a comenzar Su propia conquista de Calradia Ánimo con eso El compañero Tiago Nos dice Viva el emperador cortacabeza Y yo te contesto Tiago En portugués Vale Si Y eso es todo el portugués Que sea Y el compañero Shati Nos comenta Te han pillado con la guardia baja Y dejado las posaderas como fuente De pájaros Me han dejado el culo como la bandera de Japón En esa primera pillada en el puente Que tuvimos que cargar partida Cosas que pasan Anita Pregunta que ¿Cómo que por el imperio Te has convertido en eso Que juraste destruir? Por eso Madre Se ve a escondidas con Archie ¿Para cuándo? Pregunta Anita Su propio ejército Pues Es una buena idea Para que vaya pillando Y por eso queríamos hacer esto Vale Hasta aquí quería llegar Termino con el último comentario De Stan Que dice que cada día En territorio de Robin Es un día más Donde todos los nobles rezan Para no caer en combate con él Porque luego pasan cosas Y las cosas son Que pierdes la cabeza Se te va la olla Que diríamos ¿Eh? ¿Eh? En cuanto al comentario de Anita Es por lo que quería cambiar Y en cuanto a que ¿Cómo que el imperio Estaba haciendo referencia Al Poderoso Imperio de la humanidad De Warhammer 40.000 Porque Robin el Capuchas No le rinde pleitesía A nadie Salvo Al emperador De la humanidad El dios Emperador de la humanidad Dios lo tenga En su gloria Aunque bueno Él es dios Así que técnicamente Bueno Es uno de los dioses No nos vamos a enfangar En este tema Y eso Simplemente Era la inquisición De Warhammer 40.000 ¿Vale? Por eso el imperio De la humanidad De Warhammer 40.000 No confundamos Con esta Bill Escoria Que tenía Estas propiedades Y ahora ya no tiene ¿Vale? Ya demostraron De que Estaban hechos Al perder sus territorios Contra un Grupo de Desarrapados Bandidos Y dicho todo esto Que llevamos aquí Varios minutos Y no he hecho Nada Vamos a ir A los grupos Grupos Y vamos a decirle Por ejemplo A Pera la maldita Que ahora Chalia Va a ser Su nuevo El grupo que De la sinita Durante dos horas Mientras los miembros De tu clan Viajan Si El grupo este Se convierte En el grupo De Chalia Y el grupo De Balmon El Valiente Bueno Mejor aún El de Gilsil La Negra Que tiene Tiene menos Se lo voy a cambiar Y ahora La nueva La nueva Lidereza Del grupo De Gilsil La Negra Va a ser Mi querida Anita De acuerdo Ahí está Pero la maldita Se unió A tu grupo Bien Eso significa Que viaja A donde estoy yo Y ahí va Chalia Porque he dejado A mi señora Esposa Aparte de porque Anita nos ha confesado Que se está viendo Con otro de los nobles Del reino Porque ya A estas alturas Si no me ha dado Más hijos En esta parte De la serie Ya no me los va a dar ¿Sabéis lo que me jodería? Que ahora Que no está en mi grupo Se quede embarazada Entonces vamos 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 El cachondeito ¿Sabes? El cachondeito En fin Lo dicho Allá se va Chalia Y ahora solo tenemos Que buscar Bueno Mientras me voy Bueno Ni frente ni hostia Es que le íbamos a declarar La guerra A la ciudad independiente De Omor ¿Dónde coño está El otro grupo? A donde hemos enviado No me jodas Estaba aquí En el otro puto Bueno Pues nada Pues nada Anita va a tener El resto del episodio De viaje Hasta hacerse con su nuevo grupo Y yo voy a declararle La guerra A los rebeldes De De Omor Concretamente Vamos a empezar Declarándole la guerra A este amigo Vale Acabamos de declararle La guerra A los rebeldes De Omor Vamos a acabar Con estos capullos En un Plis plas Y nos hacemos Con la ciudad Y luego Habrá que empezar A presionar De nuevo A los asquerosos Blandianos Quizás Las hermanas De batalla Vale Quizás Mejor que se queden De momento Por aquí Y es posible Que Haya llegado El momento Ahora que vamos Con un ejército De arqueros En que tenga Que bajar A mis compañeros A tierra Bandolero Endurecido No estaría Tan endurecido Lo hemos Ablandado Bueno Ahí se viene La horda De arqueros Y estos rebeldes Que Serán rebeldes Pero tienen Tropas Bastante buenas No son Desarrapados Campesinos Igualmente Tenemos Una amplia Superioridad De tropas Y de Número O sea De calidad Y de De cantidad Así que Poco tenían Que hacer Los pobres Rebeldes De humor Pero Ahora eres Mi prisionero A los rebeldes A los rebeldes Les podemos Perder O sea A ver Esto es Pregunta Seria Pregunta Seria Estáis Estáis Aquí Tomando Decisiones Como Comunidad Realmente Los rebeldes Me suda Me suda Me suda un poco La poña Quiero decir Que me importa A mi esta gente Que me importa Espera que no Como Que me importa A mi esta gente Realmente Tiene mucho sentido Que mate Aquí Al pobre Al pobre Muchacho ¿Cómo vamos De comida? Si vale Si Le vamos Hoy le voy a dar La No puede reclutar Hombre Estaría guapo Poder reclutarlo Esa es su respuesta Es usted No se A quien esperabas ver Máquina Robin el capuchas Que sucede Venga Puedes largarte De aquí Vale Los rebeldes Me la sudan Al final Son facciones Que Esta es una de las cosas Que debería cambiar Mountain Blade Bannelord Vale Deberían La posibilidad De darle A esta gente Capacidades Para rebelarse A gran escala No digo Que se te revele Medio imperio Pero me cago en dios Al final Es una ciudad Con un par de tíos De cien Que cualquier Pintamonas Puede venir aquí Y reventarlos Es un desastre Vale 501 Y 570 Vamos a hacer El campamento De asedio Que ahora Por cierto Irá más lento Porque Claro Nuestra ingeniera Era Anita Y aquí La broma Ahora entiendo Que vuelvo a ser yo Quiero entender Que vuelvo a ser yo Que hostia Eh 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 Se me fue Juni creó un ejército Ulvesos creó un ejército Y si Le hemos declarado La guerra A los rebeldes De Omor Y quien se viene Por ahí Ostias Loco Loco Esto ya es abusar Eh Que coño Esto ya es abusar Me parece Que nos estamos pasando Tres pueblos Traerá un combate A 2700 hombres Contra 580 y pico Hostia tío Que se me va la olla Hoy estoy Tonto perdido Más de lo normal Fijaos que Os fijáis que Cuanta mayor es la cantidad De tropas Más rápido se O es impresión mía Que más rápido Se construyen Las armas de asedi Nada Abrimos brecha En los muros Perdón Joder Abrimos brecha En los muros Y vamos para adentro Con 2600 Tenemos una Una ligera Ventaja Con un poco De milicia El imperio meridional Nos declara la guerra Bueno Genial Vamos a dejar Que el imperio meridional Nos declare la guerra Vale Rompieron los muros De homor Vamos a ir para adentro Por si acaso Y lideramos Un asalto Vamos con 2700 Hay 500 defensores Nos tendrán que dar Una proporción Pero como es una defensa O sea Al final Nos van a dar Una proporción Pero esto tiene trampa No es como una batalla Si esto fuese A campo abierto Tendríamos a 700 O 600 Y mucho tíos Contra 4 gatos Aquí No nos van a dar Una proporción O no nos deberían Dar una proporción Tan grande Porque entonces Serían imposibles Defenderse de un asedio De un ejército grande Pero estamos hablando Ya de unos números Bastante potentes Recordad Cuando le llamábamos Un ejército grande A que un noble Consiguiese 300 tropas Y ahora acaban de llegar aquí La de Dios La de Dios Hubo un momento Hasta no hace mucho En que mi ejército Era el más grande Y ahora De todos mis nobles Y ahora Y no No venimos con campesinos Sabes lo que te digo ¿No? Esto no son campesinos Y aquí hay un montón De arqueros Oye ¿Y dónde están Los agujeros En la muralla? Es de estas Vale, vale Un momento El resto Que ataquen Pero los grupos Uno y dos Los quiero ir ¡Everone! ¡Everone! Con gritito De matarlos A todos ¿Dónde coño Está esta gente Que les he ordenado Específicamente Que nadie Tome Esta puta puerta Pero Ostias Tremendísimos Los rebeldes Es Pero llegáis Tarde Hemos conseguido Abrir la puerta Y esto ya no lo tapa Nadie Fijaos como la IA Arroja A cientos Si hace falta La IA Sacrifica Si hace falta El 70% De los defensores Para intentar Cerrar la puerta Puede que sea La batalla Donde más Tíos Nos hemos llevado Por delante Con el hacha Aunque el que más Armado está Tiene Dos Dos capas De ropa Como armadura A ver Esto es una masacre En toda regla Es que mira La marea humana Te arrolla Directamente Literalmente La marea humana Te arrolla No puedes Defenderte De esto Nada Al final Va a haber Va a haber Fiesta en el castillo También Lo he dicho mil veces Y lo seguiré diciendo Mil veces Los interiores De las ciudades Están Y de los castillos Muy desaprovechados Fijaos todo el terreno Que ya tienen programado Aquí podría haber batallas Se podrían ir retirando Y reposicionando Y tener que asaltar Varias posiciones Y te hacen una defensa En la muralla Y llega un momento En que huyen En desbandada Deberían Intentar retirarse Reposicionarse Y mantener ahí La defensa Que podría haber Mucho más juego Podría haber Muchísimo más juego Pero ya sabéis Luego vendrán Los mods A hacer el trabajo No Puedes irte Yo los Los rebeldes Los voy a dejar marchar Vale Salvo que digáis Lo contrario Insisto Por mí Los dejamos marchar Pero Si veo que la gente Está en contra Y que no No tío Estos tienen que morir Pues oye El pueblo manda Al final El pueblo manda Bueno espera Que esto es una ciudad Aquí puedo vender prisioneros Me los quedo a todos Me los quedo a todos Y de comida Todavía voy Bastante bien Tenemos piedad Vendemos a los prisioneros Y vamos a ir A la Bueno espera Vamos a Ascender Aquí en toque No se preocupe Fortaleza Gestionamos Guarnición Y a ver Porque vamos a tener Que deshacernos De gente ¿Verdad? Correcto Experiencias Looters Veteran Looters ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo Reclutas Esturguianos? En fin Vale 501 De 507 Están todos los que Tienen que estar Listo Se queda una guarnición Pequeña De 34 Pero Es lo que hay Vamos a comerciar Porque creo que Íbamos sobrecargados Desde ni me acuerdo Que no entiendo Tampoco por qué Porque Bueno Si lo puedo entender La comida Bueno Ya no vamos Sobrecargados Nada Olvídense Olvídense En algún momento Debí de pillar Demasiada comida Y pasaron cosas Vale Vamos a irnos Aquí Al castillo De Atrion Para volver A declararle La guerra A los Blandianos Y mira Es verdad Que Propietario De Omor Vale ¿Quién Quieren Que se lo quede? Pelico es el cirujano ¿Va? ¿Por qué no? No tiene tantas propiedades Es uno de los más nuevos Y por tanto Necesita Propiedades ¿No? Me gustaría Partirle la cara A estos Sabes No me los quiero quedar Ni nada Pero Ahí está Lo dicho No quiero matarlos Ni nada Pero no viene de más Cargarse algún ejército Así de 100 Y tal Que no den por culo Ahora Vale No necesito Capullos Dando por culo Necesito Por cierto El ejército De Anita Ya Ha llegado O no ha llegado Que hostia Está pasando Aquí Porque voy Voy un pelín Perdido Aquí está El grupo De Anita Que está En el En el otro Extremo Del reino Vale Esperemos Que esté Patrullando Y encargándose De bandidos Como no Los mercenarios Son los que Los que tienen Alguna tropilla Para dar por culo Como siempre Básicamente Y eso Ahora nos vamos A posicionar En un sitio Donde nos Donde nos Venga bien Y declaramos La guerra Al Al Blandia Vamos a quitarles Los castillos Básicamente Los castillos Que tienen aquí En medio De mi territorio Y luego A ver si les podemos Pues ir Quitando propiedades Nos vamos A ir empujando Hacia la costa Digamos No deberían Estar preparados Ni mucho menos Y ahora Vamos a Vamos a Diplomacia Y le decimos A Blandia Oye máquinas Que por cierto Estoy pagando 21.000 al día Les declaramos La guerra Todo el mundo Está de acuerdo Porque O sea A ver Todo el mundo Quiere nuevas propiedades Es la economía Amigos Castillo de Atrion Sitiamos 366 defensores Bueno Vamos a pasar Más tiempo Levantando Armas de asedio Que en el propio ataque Y nada Si nuestros muchachos Se espabilan Y hacen esos ejércitos Tan grandes Que hemos visto En estos últimos Episodios Pues entiendo Que en el tiempo Que a mi me va a llevar Quitarles un par De castillos Pues igual Nos adelantan Algo de trabajo El imperio Septentrional Nos declara La guerra Vale El meridional Y el septentrional Me han declarado La guerra Que si Que si Mercenarios Tocando los cojones Que si Que lo pillo Que lo pillo Que están cabreados Por haberlos dejado Sin propiedades Si yo lo sé Yo ya sé Que están Enfadados Conmigo No preocuparse No preocuparse Porque tengo Un plan Definitivo Para la gestión De Calradia Tengo El plan El plan Definitivo De hecho Para cuando Toda Calradia Caiga bajo Mi poder Tengo yo Ya Tengo yo Ya El como El plan Está preparado Digamos No va O no debería Incluir apuñalamientos Por la espalda Quizás Si Amables Invitaciones Educadas A abandonar La facción Y entregarme Todas las propiedades Pero espero No tener que recurrir A asesinatos Contra mis propios Compañeros Bueno He dicho Compañeros Debería decir Subditos Vale Tenemos ya Muro roto Y segundo Y segundo Muro roto Perfecto No hay nadie Para ascender Vale Lideramos Un asalto Lo dicho Ya tengo Ya mi plan Estratégico Para ver Hasta donde O sea Yo quiero acabar La serie Viendo 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 El límite Físico Máximo De tropas Que puedes Llevar En un solo Ejército Que insisto Puede que el personaje No haya sido creado Como tal Para eso Pero si es verdad Que lo he centrado Bastante En poder llevar Una gran cantidad De tropas Pero es cierto Que hay algunas Ramas de habilidades Que igual se me han pasado Por alto No lo sé Vale Estoy hablando Sin saber En los que hay Estas míticas Habilidades Que te permiten Llevar Más una tropas O más cinco tropas O ya sabéis Ya sabéis Estas historias A ver Si me los divides Mitá y mitad Casi mejor Pero es que Te voy a decir más Si me los divides Más todavía Mejor todavía Estamos todos Aquí fue donde Hicimos la trama La otra vez Otra vez Me hace el juego Lo que le sale De las putísimas Pelotas De verdad Bien Vamos a dejar Que nuestros muchachos Se posicionen Voy a decirle A todo el mundo Que fuego Discreción Y vamos a hacer Exactamente La misma trama Que la última vez Que estuvimos En una de estas fortalezas Ya sabéis Que este tipo De fortaleza Ya la hemos asaltado Más veces Primera parte Situar A los tremendos Máquinas Monstruos Fieras Mastodontes Héroes Leyendas Legendarios Tifones En posición En posición Todo el mundo Está en su sitio Prácticamente Voy a dejar Aquí al caballo Achita De mano Todo el mundo Está situado Todos estamos Preparados Solo falta Que el rey Bandido Llame a la puerta Hola Hola Buenos días ¿Qué? Nadie Yo puedo estar así Todo el día Bueno Todo el día Igual no Pero hasta que se me quede Sin flechas Bastante tiempo Va a pasar De ahí Atrás Venga Ahora sí Es que era muy tentador Creo que han aprendido Él haya aprendido De sus errores En cuanto despeje Lo suficiente La entrada Vamos a entrar Pero vamos Envenenados Bueno Vamos a cambiar De táctica Ya visto Visto lo visto Vamos a cambiar De táctica Todos posicionados Vale Que nadie Quiere Cimentar De cadáveres Este boquete De la muralla Vale Y ahora voy a hacer La táctica Guarra No Guarrísima Como seguramente Todos están En este lado Defendiendo Vale No me ha salido La táctica Que yo quería Y estoy frustrado Y enfadado Y seguramente Casi todos Estén aquí Defendiendo Porque la IA Es así Y me voy a dar Una vueltecita Por aquí Y vamos a jugar Un poco Con la IA Vamos a buscar La puerta O sea La otra entrada De la muralla Voy a abrir La puerta Esto va a provocar Que la IA Acuda en masa Al punto crítico Que es la puerta Que está abierta En ese momento Hola Hola Buenos días Caballeros 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 Que tal Como va Como va eso No se preocupen Que nadie Se preocupe Por mi Más o menos Me manejo Vale La puerta Debería de estar Aquí Correcto Y ya está Que se desencadene El pánico En la IA Ahí va Vale Lo estáis viendo ¿No? Vienen en masa Por denos Los míos Cargar Y Mágicamente Ya hay la mitad De los defensores Que debería haber Y yo voy a resistir Todo lo que pueda ¿Para qué? Para nada Pero ya Ya que han subido Por mi ¿Para nada ¿A dónde vais? Tácticas del rey bandido Mira vais a entrar 500 por aquí Y yo Me encargo De los refuerzos ¿Qué? Y los novatos De los bandidos Pero ¿Está loco? No Solo borracho Vale Pan comido Pan comido ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Pedazo de mierda Llegó Llegó La hora De la Venganza Ahí está Ahí está Le hago sitio A los muchachos Aquí todo el mundo Pide su libra De carne Coño Ahí estamos No hemos dejado Que se retiren Prácticamente Nos hacemos Con todas las tropas Recordad que las vamos A dejar como guarnición Y me hago Con todos los prisioneros Pero solo para Devolverlos Y quedarme Con los prisioneros Que realmente Me interesan Que ya son Ciento y pico Es poca broma Sí, sí Usted no se preocupe Tenemos piedad Ascendemos Aquí en toque Y gestionamos La guarnición Bueno 36 de guarnición Ya es algo Y dejamos A estos dos Para quedarme Ahí está Con 501 Perfecto Vale Castillo de Atrion Listo El castillo de Varagos Ya se están encargando Mis muchachos Yo me voy a ir Entonces A por el de Torios También Nos están asediando Rotae Eh, eh ¿Y esto qué? Locos ¿Esto qué? ¿Esto quién? Mejor dicho Castillo de Atrion Hola, Wyn Yo no quiero Putos castillos Quiero ciudades Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver ¿Qué o quién Está en Rotae? Porque viene aquí Un ejército También Importante Y podría ser Una sorpresa Desagradable Que se le han Que se le han Se le han cogido Los cabrones Vale Eh, voy a por El castillo De Torios O dejamos Que se encarguen Ellos Es que es un Caramelito Rotae Más que nada Por el hecho De que acaba De caer Eso significa Que tiene Una guarnición De mierda Y que posiblemente Encontremos Algún ejército Grande En la zona Castillo de Varagos Propietario A ver Pélicos El cirujano Venga Aparte La ciudad de Rotae No llegué A capturarla Fueron los muchachos Ellos solos Vale Lo he dicho Queda un castillo Por ahí A ver si se ocupan Ellos Y no tengo Que ir yo Y voy a Asediarles Rotae 132 Venga Hombre No me jodas Me va a llevar Más tiempo Echarle los muros Abajo Que la propia Batalla Que ya Podrían Hacer Sus ejércitos Algo ¿Sabes? De hecho Que coño Envía Trabas Unas pocas Bajas O sea Es que Cuando hay Tal diferencia Tío No vale Ni la pena Ni la pena Vale No vale Ni la pena Para un momento Gestionamos Guarnición Perfecto Todo lo que no me interese Fuera Dicho esto Vale No hay prisioneros Dicho esto Joder tío De verdad Me vais a hacer ir De vuelta Amigo Vale Aquí está Hostia Loco Vale Pues igual Los blandianos Hay que tenerles Un pelín De respeto 1851 Hostia Es que Ni Yo creo que Ni reuniendo Ejercitos Es que ¿Quién queda? 80 115 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ni reuniendo Ejercitos Somos capaces De enfrentarnos A esto Viajando A Epicrotea Para sitiar Vale Vemos donde está Epicrotea Lo bueno Mientras estén Agrupados Los tenemos Controlados Propietario De Rotae Vale ¿Quién? Pelicos el cirujano Hoy es el episodio De Pelicos el cirujano Siempre hay alguien Que destaca En el episodio Hoy le toca A Pelicos Tío Está metido En todos los fregaos El cabrón Estos van a Epicrotea Pero yo creo Que tengo tiempo De ir al castillo Este Y dale Con declarar Guerras Máquinas Pero ¿Qué cojones Os pasa? No Enfermos De los cojones Tenemos A los Blandianos Que tienen Un ejército Capaz De arrasar Lo que se le ponga Adelante Mira Como No me defendáis El puto castillo De Atrion Con tantos ejércitos Cerca Vale El ejército De Jung Está sediando Al final Me voy a cagar En mi puta madre Tío Voy a ir hasta El castillo De Atrion Y luego voy a Pegar un girito Y voy a Voy a ir A Epicrotea A ver Si podemos Hacer algo Con Epicrotea Y si no Y vemos que va a caer Le firmamos la paz La clásica paz blanca Y venga Cada uno Para su puta casa Vale El castillo de Atrion Han levantado el asedio El castillo de Torios Está bajo asedio Y Epicrotea No ha caído Todo O sea No es que no haya caído Es que no ha empezado Ni bajo asedio Me mantendré cerca Del ejército de Jung Es posible que estos Ahí está Epicrotea Aquí está Epicrotea Estaría guapísimo Que algún ejército Mío se acercase Y pudiésemos Tener aquí Un Un enfrentamiento De tú a tú Pero Me parece a mí Que va a tocar Hacerle la La clásica De la paz blanca Y dejar que se retiren 1700 Sí 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 Vamos Vamos Nos vamos A hacer la clásica Espera un momento Bueno el castillo de Torios Pues va a ser Pero mira Ya me están asediando Otro castillo También Diplomacia Blandia Toma Ahí está Ahí está Y le hacemos Y le hacemos Las paces Y ya está Tienen que joderse Levantar asedio Y cada uno Para su puta casa Cada uno Para su puta casa Momento que voy a aprovechar Yo para ir al castillo de Torios Y cuando llegue ahí Y cuando llegue ahí Empezamos Empezamos Otro asedio Ahora ya Hay que ir A lo guarrísimo Cuando tienen ejércitos Tan grandes Hay que ir A lo guarro Hasta que podamos Forzar un enfrentamiento En igualdad de condiciones O con no tanta diferencia Vamos a tener que ir así Jugando de castillo en castillo De ciudad en ciudad La compañía La compañía Les está dando por culo A los muchachos Nos han pillado Pero bien Bueno Nosotros a lo nuestro Todos Aquí somos todos Mayorcitos Para defendernos Ya, vale Tened en cuenta Que si los derrotan Los podemos ir a recuperar Y darles Otro ejército Diplomacia Vale Blandia Le proponemos la guerra Sitiamos Ah, sí Por favor Los dos ejércitos Por favor Vale, vale, vale En cuanto lleguen estos No espero ni a tener Mira, envío tropas Ya Enviar tropas Tenemos una aplastante Mayor Y aún así Pierdo cinco hombres Me la suda Literalmente Me la suda Tenemos piedad Ascendemos A los muchachos Gestionar Gestionar los prisioneros No hay ningún noble No me interesa Eh... Gestionar guarnición Pero por qué pasa Con los kuzai Tío Y con los reclutas Esturguianos Debe de ser Que me quedaron Marcados Del principio De la aventura Vale Listo Abandonamos Vamos a ir A por el castillo De Horticoris Que rápido sale La Pelicos Hostia tío Pelicos Pero vamos a ver Que ha estado haciendo Ha estado haciendo Fiestas y festivales Para ganarse La simpatía Del resto de compas Yo no entiendo nada Eso Castillo de Horticoris Y vamos a presionar Un poco más Luego el de Gersegos La idea sería Ir Ir barriendo Ir pasando la escoba Los imperiales Se han hecho Con un castillo Vale Esta gente Nunca va a dejar De impresionarme La verdad Pues eso Lo vamos a dar aquí Al avance rápido Y fichando En todo momento ¿Por qué el ejército De Ulves Ah bueno Claro Están por ahí Tocando los cojones Si van los dos ejércitos Juntos Se pueden enfrentar Perfectamente Al de Blandia Espera 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 Que igual Igual suena la flauta Igual suena la flauta ¿Qué está pasando aquí Máquinas? Venid por aquí Venid por aquí Así que viajando a Rotae Para sitiar Espera Vamos a dejar Vamos a dejar No, no, no No se vaya No se vaya Caballero Que hay ejércitos Blandianos aquí Que Perfecto Están sitiando Perfecto Perfecto Vamos a dejar Que se una Todo el mundo Entonces va a ser Una victoria Bien Bien Guapita No, no, no Listo Vamos a dejar Que inicien ellos Batalla Yo me quedo cerca Por si estos Intentasen huir Pero bueno Normalmente No suelen Intentar huir Ayudar al ejército 2000 contra 822 Puede Puede Que tengamos Ligera ventaja Puede Que alguien Vaya a llorar Muy fuertemente En este momento Pero este no es El ejército Grande Este es Un ejército El tocho De verdad Creo que es el Que está En el otro Castillo Carga general Que no les dé Tiempo A agruparse Carga general A fin de cuentas Ellos solo son 287 Cuidado con los árboles Cuidado con los árboles Cuidado con la caballería De Blandia Que Su puta madre Y recordemos que estamos con los arqueros No con mi poderosa caballería De Bandit Warlords Porque si no nos los Vamos Los barríamos directamente Identificado objetivo Identificado objetivo Pero como se atreve Vale Eh Están apareciendo Los refuerzos Justo aquí Madre mía Ya hay un caos Tan grande En la batalla Que nos falta Ese pringao Pero para que te levantas Hazte el muerto Hazte el muerto Puto loco Lo tenemos aquí Ahora a ver Con quien tengo que negociar Para hacerme con los nobles Que por cierto No ha habido Cacería de nobles Esto es un Esto no se puede acabar Un episodio Sin cargarnos A un montón de nobles Cinco Están Solo uno de cinco Joder Tenemos que negociar Con los muchachos Hay que negociar Con los muchachos La primera es la primera Tú Angeid Por culo Se eliminó El clan Dejelind Perfecto Tú Hablar con el líder Del ejército Mordedor de carbón Vale Hablar con otros miembros A ver Deltisos Ah Tiene prisioneros Bien Deltisos Nal Nada Nal Olvídate Cálitos Nada Cálitos Olvídate Ilmir Pelicos Vale Hablar con el líder Del ejército Ah Espera Espera No lo he hecho bien ¿Verdad? Joder Nal Vale Tengo que Calitos Ilmir Y Pelicos Sí que lo había hecho bien O bueno No lo había hecho bien Pero tampoco tenían prisioneros Cúliat Crass Así que lo había hecho Si tiene prisioneros Ya lo vemos en la pantalla inicial Así que Celic Bobidor Chalia Barmon el valiente Hola Holawin De la mala suerte Zem Boravos El pez Prisioneros 070 Joder Pero a mí me falta Un noble A ver A ver Que a lo mejor Se me ha ido la olla Pero no eran 5 Yo solamente he encontrado a 3 Que a ver Son 3 que nos vamos a llevar por delante Y ni siquiera creo que sean En este combate Es que dudo mucho Dudo mucho que sean siquiera de este combate Ah espera Igual están en rota Me cago en la puta Me cago en la puta Pelico es el cirujano No puedo Si no es mía No puedo Hacerme con estos tíos Tío Que rabia Deberíamos haberlos atacado Antes Joder tío Que palazo Deberíamos haberlos atacado Antes Vale A ver si repetimos Jugadiña En el castillo De Ertoguea Voy a guardar Por si sale mal Por si sale mal Me refiero a Por si son capaces De atacar Antes de tiempo De todas maneras Aunque sean prisioneros Esto nos va a dar tiempo Mientras están de prisioneros A quitarles más propiedades Antes de hacer otra paz Así que Espera No te flipes No te flipes No te flipes Luego ya los asediaremos dentro Si hace falta No te flipes Vamos a atacar Venga La mitad de estos tíos Van a quedar prisioneros En las mazmorras del castillo Y voy a tener el mismo problema No voy a poder capturarlas Pero de un plumazo Acabamos de dejar a Blandia Posiblemente Sin el 70% Sin el 70% 80% de sus tropas Con lo cual Deberíamos tener El próximo episodio Tranquilito Para poder ir conquistando Yo por un lado Mis ejércitos Por el otro Y aquí no ha pasado nada Mira que esplanada Tan bonita En este día Mira que día Tan bonito Para una lluvia De flechas Merovic Primera víctima Están cargando Hacia nosotros Si Vale Los arqueros Que mantengan la posición Que es como Más daño Podemos hacer Caballeros Porta estandartes Blandianos Es que se han traído Toda su caballería Pesada Que vais a hacer Cuando acabemos Con vuestros ejércitos De hecho También tienen Imperiales Tócate los cojones Carga general Ya Venga Lo que era La carga principal Que digamos Que era lo que más daño Me podía hacer Ya pasó Ahí está El del estandarte Tiene que caer siempre Es tradición Tengo mi fortaleza Privada Mis aposentos Personales Tienen cada uno De los cientos Ya de estandartes Que hemos derribado En la serie No Estaría guay Estaría guay Poder tener No te digo Que todos Dropeasen Uno Pero que de vez en cuando Uno de los estandartes Los pudieses capturar Y poner en En algún castillo O ciudad A modo decorativo Estaría Tendría un Supuntazo La verdad ¡Hombre! ¿Qué pasa? Esos refuerzos Ahí Esos ballesteros Blandianos Los precursores De los ballesteros Rodok Si no recuerdo mal Del Warband Tremenda Peak Tenemos aquí Nuestro ejército A la carga Y esos cabrones En plena retirada Pocas cosas Más bonitas Vais a ver En esta serie Aparte De las decapitaciones Masivas Claro Tremendísimo Ganamos la batalla Pero han huido Demasiados Igual hay que hacer Un segundo asalto Esperemos que no Sí De hecho sí 612 Contra 1801 Tío Es que Casi me dan Hasta penilla Casi Casi No Todos ahí en formación El enemigo Cuenta con Poquitas tropas en verdad De hecho creo que ya están Si no están todos, están prácticamente todos Vamos a dejar que se confíen Que vengan aquí en formación Le echan cojones, eh, las cosas como son Le están echando unas Pelotas de acero Vale, dejamos que los arqueros Hagan su trabajo Y en cuanto veamos la línea flaquear Carga general Por si acaso me pillan Tremenda arrollada Si, veníos, veníos por aquí Y así se aniquila completamente A un ejército Aquí me faltan Vale, aquí están sus refuerzos Cuando quieras, eh Hijo de puta Ya están en plena retirada Vaya, mi caballo atasca la principal línea de retirada Tremenda torpeza la mía Se acaban de escapar Otros 132, tío Pero, como haya otra batalla Voy a enviar tropas directamente Me da igual perder a unas pocas unidades Antes que volver a ir a otro de estos combates Esos ridículos Mira, enviamos tropas Vale Nos hemos quedado con tres Que mira Sin más, ¿no? Forajidos Bueno, en fin En fin, etcétera Aldrich Lorgan Y Richelda Me voy a quedar con comida Porque hemos perdido Algunas unidades De comida Durante este episodio Y me gustaría reponer un poco Vale Pues vamos a terminar Pasándonos a cuchillo A Aldrich Al Organt Y a Richelda ¡Oh! Segundo clan del episodio Eliminamos al clan de Davobard Y con este van dos Vamos a terminar viendo Cómo está esta facción Vamos a ver el reino de Blandia Cómo está Cómo están Las cabezas aquí El clan de Alari Que son dos gatos Clan de Harland Halgard, perdón Aquí aún Hay un poquito más El Clan de Hongard El Dei Valand Dei Gunrick Dei Gortain Dei Aronmunk Aquí se parecen bastante grandes Dei Tittr Y Dei Merock ¡Hostia! Los Dei Merock A ver O le han dado al arte De Procreación Y estos son todo bebés O... Cuidado, eh Que estamos hablando De cosas serias Vamos a ver En la relación de fuerzas Bueno Aún pueden representar Digamos Un enemigo Bastante poderoso Recordemos Que es la potencia Que nos puede hacer frente Digamos Tened en cuenta Que tienen Todas sus propiedades Originales Y aún tienen Ciudades y castillos De otros reinos Joder Le tienen a Batania A Batania Vale A Batania Nada En el próximo episodio Vamos a seguir presionando De hecho yo ya me voy a ir a posicionar Al castillo de Oristocois Y vamos a ir presionando Para hacer una línea Donde termina el territorio de Batania Y ahí ya vosotros decidiréis Si exterminamos a Batania O nos la dejamos para el final Y acabamos de presionar a los blandianos Vale Pero insisto En el próximo episodio Vamos a seguir presionando En el siguiente O en los dos siguientes No sé lo que me va a llevar Llevar la línea del frente A las montañas A las montañas Y a la entrada del desierto Vale Ahí quedará El territorio de Batania Dentro de mis fronteras Les puedo pagar Lo que me pidan Para que me dejen en paz Y acabar con Blandia En los siguientes episodios O hacemos una paradita Con Blandia Y nos dedicamos Un poco a los batanianos Ahí ya escogéis vosotros Pero lo dicho Por lo pronto En el próximo episodio Vamos a seguir tocándole Las pelotillas Y sobre todo Haciéndonos con el territorio De Blandia Territorio que Tampoco era suyo Así que Que no se quejen demasiado Lo dicho Vamos a ir dejando Por aquí este episodio La ciudad de Lagueta Va Ya directamente Dadla por vencida Porque ya no hay ejércitos Para enfrentarse a nosotros Y esto debería de ir Como un tiro En fin Lo dicho Esperamos que Esperamos El rey bandido Y sus hombres Esperamos que os haya gustado El vídeo Que os esté gustando la serie Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé